¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua y ahora en el segmento de manualidades vamos a platicar con nuestra invitada, ella es Nelly Cardosa de Manualidades Gabriel que nos viene a presentar estos preciosos detalles que usted puede regalar para el Día de las Madres y de igual manera pues usted puede contratar para cualquier tipo de decoración para un evento especial que mejor con nuestros amigos de manualidades Gabriel. Buenos días Nelly, un placer que esté por acá. Buenos días, claro para mí es un placer, verdad, un gusto también por esta oportunidad que Canal 12 me llama para brindarle, verdad, la información de las manualidades que elaboro y también organizo eventos como boda, bautizo, primera comunión, cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre. Excelente y sobre todo pues que mejor que usted, amigo televidente, si usted tiene un negocio, si usted tiene una empresa, usted amigo que está ahorita poniendo mucha atención en esta entrevista, pues puede apoyar este emprendimiento y el poder decorar el día viernes, que muchos eventos se van a hacer viernes, se van a hacer el fin de semana, se van a hacer el día lunes, que es el día principal de las madres, pues el poder tener la oportunidad que se ha decorado su evento con estos pequeños detalles y no solo con estos detalles, sino de igual manera un souvenir que le vayan a dar, como ya decía por acá Nelly, el decorar el evento, el poder tener todos estos detalles con manualidades que hacen nuestra invitada. Oye, ¿de hace cuánto estás con esto, mi estimada Nelly? Bueno, yo desde la edad de 11 años, ¿verdad? Gracias a Dios, un don que Dios me regaló, gracias al apoyo de mi madre, de mi esposo, pude agarrar el curso y pues gracias a Dios le hago a todo lo que es manualidades. Bueno, aquí en este caso miramos FOMI, ¿verdad? Me decías que este material es FOMI, pero vos trabajas con todo tipo de productos para poder hacer manualidades. Así es, tenemos como el poroplas, tenemos FOMI de goma, escarchado, todo tipo de material. Ok, ¿con cuánto tiempo de anticipación nuestros amigos televidentes te pueden llamar para poder hacer un pedido grande para poder dar en una actividad, porque ahora también las familias se reúnen, el querer dar un detalle o el querer decorar su hogar con este tipo de manualidades, ¿con cuánto tiempo te pueden contactar? Así es, me pueden contactar una semana antes para tener en tiempo y forma su pedido y también lo hago personalizado al gusto del cliente. Bueno, estamos a tiempo todavía, no es una semana, son casi, ya serían cinco días de aquel lunes, pero usted puede ya hoy llamar. ¿Qué nos vas a hacer hoy? ¿Qué vas a traer? Una pequeña demostración de lo que vos haces. Así es, le voy a hacer una pequeña demostración, ¿verdad? Y a la vez vamos a hacer una regalía. Aquí traigo a una mamá embarazada, unas letras que ya las traigo recortadas y un moño. Ok, entonces empecemos, por favor, para que nuestros amigos televidentes, si nos vas contando, también si tienes redes sociales, cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para conocer un poquito más de lo que vos ofreces, en las imágenes que me imagino que también tienes desde tus plataformas digitales. Claro que sí, a mí me pueden contactar al número de WhatsApp, ¿verdad? Al 8263-8038. Y por las redes sociales salgo con mi nombre. Ok, para que le puedan dar de igual manera desde ella a buscar en las plataformas digitales, como Nelly Sarayi Cardosa, y ahí usted puede conocer mucho más de lo que ella hace, como estos preciosos detalles que estamos viendo por acá. Ahora, ahorita está haciendo lo que es esta regalía, que es un detalle precioso para mamá. ¿Un dulcero? Así es, un dulcero para regalárselo a mamá, ¿verdad? A veces, para nosotros, para nuestras madres, ¿verdad? No importa lo que uno le dé, ¿verdad? Pero un detalle para la madre siempre va a ser lindo, con que su hijo se lo dé con mucho amor y cariño. Así es, y también con que lo haga el niño o la niña, pues ese detalle es tan especial, tan lleno de amor, ternura y cariño, que obviamente se valora mucho más por ese sacrificio, por ese esfuerzo que han hecho para poder darle un pequeño detalle y el poder conmemorar que es diario, no solo la mamá, la familia entera, es conmemorar diario, él es la muestra de amor, de cariño y efecto, pero este día que se avecina, si es el 30, pues qué mejor que puedan todos también dar estos detalles tan preciosos que hoy nuestra invitada, como Nelly, está presentando esto de manualidad de Gabriel. Ahí usted perfectamente también puede ya abocarse, los números van a aparecer en pantalla para que usted pueda también hacer su pedido. Oye, Nelly, bueno, en todo este proceso conocemos obviamente que ya lo dijiste vos, desde el apoyo de la familia, desde el apoyo de tu esposo, el emprendimiento muchas veces se basa en ese apoyo, en ese soporte que da la familia al emprendedor. ¿Qué le puede dar? ¿Qué mensaje le puede dar a todos aquellos que quieren emprender? Pero hay veces le invade más el miedo, el temor, el querer que se requieren tener los ingresos para poder hacer todo esto, pero el primer salto es quitarse el temor. Así es. Para mí lo primero fue encomendarme a Dios, ¿verdad? Y después, si uno nunca se arriesga, no lo va a lograr. Así es. ¿Verdad? Porque a veces en la humanidad pues te pueden decir, ala, pero eso es difícil. Pero si te gusta, tenés que lograrlo y hacerlo. Porque para mí todos estamos capacitados. ¿Verdad? Correcto. Y ahora, pues obviamente también tu familia disfruta de ver cómo hace todas estas formalidades. Y ellos también me dijeron que se involucran en poder hacer esto. Sí, mi mamá le gusta cuando tengo pedido, es la que me ayuda. Mi esposo también. Y pues... Ya son especialistas en los cortes, en pegar, en hacer, en crear, y en también innovar en todo tipo de preciosos detalles que usted puede dar para lo que es esta festividad que se adecina. O también el Día del Niño. Bueno, ya con el Día del Niño sería una semana, pues qué mejor que ya usted pueda hacer su pedido para la conmemoración del Día del Niño, para la conmemoración del Día del Padre, con bastante tiempo de anticipación, para que usted pueda perfectamente, desde ya, a aquellos colegios, a aquellas universidades, a aquellas empresas, que quieran poder decorar en ese momento la actividad que van a conmemorar, no solo en estas festividades que ya se avecina, sino en el hecho de cualquier actividad, pues que mejor le apoye el emprendimiento nacional, en este caso hoy a nuestra invitada de manualidad. Gabriel, ¿cómo es Nelly Cardoso? Ok, estamos viendo ahí el proceso, ya lo pegaste todo esto con silicón caliente, ¿verdad? Claro que sí. Ahora le vamos a poner, estos son unos dulceros. Correcto. Le traigo unas pequeñas golosinas para ponérselas. Y también esto me imagino que el cliente es el que te dice qué es lo que quisiera ver. Por eso si das un dulcero, qué dulce quisiera... Qué chocolate quiere, si quiere uno económico, si quiere uno caro. Este es gusto del cliente, ¿verdad? Acá, lo estamos viendo. Y llamen, 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 para que ustedes se puedan llevar esto. Y no solo ellos, tenemos varias sorpresas. Llamen, participen, lleven sus datos, y usted puede también llevarse varios premios hoy, y no solo hoy. Estamos mañana y también estamos el viernes, y sigan llamando, porque ahí los ganadores de los diferentes premios que vamos nosotros ya adquiriendo para darles a cada uno de ustedes, pues puedan disfrutar. Miren qué fácil, rápido. Bueno, rápido porque voy a tener la experiencia. Pero el que lo vaya a hacer, pues obviamente, se puede tardar, si no tiene conocimiento. Ahí estamos viendo este tipo de pedido, pues obviamente con una semana de anticipación. Y pueden ellos, el poder tener esto en sus actividades. Hoy, Menely, también me imagino que ellos te dicen, cómo les gustaría el... Si te dice la persona, cómo quieren el centro de mesa, cómo quieren la decoración, pues vos les asesorás y les decís cuál es el más acorde o adecuado. Así es. Si les gusta, este... Bueno, hay algunos que les gusta poner el material, ¿verdad? A otros, pues que uno lo ponga. Y, este, al gusto del cliente, a como él lo desea, a como lo quiera. Ahorita, por el Día de las Madres, ¿verdad? No estamos dejando una semana, sino, pues, dos días para que aprovechen, ¿correcto? Muchas veces, ¿no? De último momento. Sí, correcto. Entonces, ahorita, pues, para que aprovechen de dos días y, este, para que logre su mamá un obsequio bien lindo, ¿verdad? Que nazca del corazón y, sobre todo, personalizado a como el hijo lo quiera. Así es. Fin de semana de bastante trabajo, Menely. Esperemos que así sea, ¿verdad? Fin de semana de ayer no hay mucho trabajo. Ahí aparecían, hace un rato, los números telefónicos de nuestra invitada. Usted se puede contactar con ella, hacer su cita, desde ella hacer su pedido. Y, entonces, en las redes sociales apareces como Nely. Nely. Saray y Cardosa. Correcto. Ahí te puedes buscar, ¿verdad? Así es. Excelente. María Gabriel, ahí estamos viendo estos preciosos detalles para cumpleaños, bodas, quinceaños, fiestas, en fin, toda actividad que mejor con este espectacular emprendimiento y usted apoya también el talento nacional. Nely, muchas gracias, ¿viste? Claro que sí. Un gusto tener por acá. Y nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados que nos acompañen este día miércoles. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, canal12, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.